Hola y bienvenidos fans de la NBA Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy 6 episodio 15 Lo dejamos justo aquí en el anterior episodio y tengo que decir una cosa y es que salvé a Sombra Resulta que si en el anterior episodio cuando estábamos escapando del continente que se destruía Si te esperas hasta el último segundo entonces aparece Sombra y os bajáis Lo miré porque digo, Sombra ha muerto de verdad y parece ser que si no esperabas más adelante no vuelve a aparecer Pero bueno, hemos salvado a Sombra, siempre hago algo así como cuando salve a Golvez Pero bueno, no me gusta que se me mueren los personajes, si puedo evitarlo Así que nada, simplemente repetí eso y aquí estamos con Cid, hay que traerle pescado, ¿no? Pase lo que pase, nunca pierden la esperanza Decía que había que pescar, vale, pues vamos a pescar Pero no te puedes meter mucho, entonces hay que esperar a que venga... Ah, sí, lo he cogido, ¿no? Se lo puedo llevar a Cid No sé cuántos peces querrá que le pesque Porque te metes cada vez, cabrito Abuelito, te he traído pescado Me parece tan raro que lo llame abuelito así de pronto, no sé Ha vuelto su mente a la de una niña o algo porque Cid Era una persona que supone madura He traído pescado a comer Gracias Mientras me quede voz quiero darte las gracias por todo ¿Cuántos pescados tengo que traerle? Se los está comiendo así crudos, recién sacados del agua, ¿eh? No sé yo Si es lo mejor Ah 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 Vale No hay nada por ningún otro lado, ¿eh? Por ahí no se puede y por arriba tampoco Toma Dos peces Pero qué cabrito Que no te salgas de la cama Abuelito, te he traído pescado a comer Lo mismo Pero que de voz quiero darte las gracias por todo Ya está ¿Cuántos pescados? Lo tengo que inflar a pescado Literalmente tiene que Que explotar del pescado Mira cuántos peces Pa'cá Ja, ja Pa'cá Oye Aquí Qué manera de pescar, ¿no? No podías utilizar tus rayos ni tu maje ni nada para No, no ¿Le puedo dar uno a la gaviota? No, no parece A lo mejor la gaviota era un esper Tú Uy, que no viene Tú que no viene Paso de ti Tengo pez Tengo tres Y si no le valen, su problema Mira, ahí está Ahí Oh, ¿se ha muerto? Abuelito, tienes que comer Que si no ¿Qué sucede, abuelito? ¿Se ha muerto? No fastidies Cid No fastidies ¿En serio? No, no Me prometiste que siempre estarías conmigo Abuelito, contéstame Déjate de bromas ¿Ha muerto? ¿En serio? Ala Ahí tampoco nos No sé Tampoco En este juego no hemos tenido una relación tan fuerte Pero Ahí la canción de la ópera La tengo que utilizar en el rol esta canción Mola a un huevo ¿Nani? La gente que vivía aquí perdió la esperanza Uno tras otro fueron arrojándose de los agantilados del norte Presos de la desesperación Si, hombre, ni se te ocurra No, no Celes, no Celes Celes, que no, que no, que no Que no, que no Todos se han ido Incluso Locke Ya no me queda nada en este mundo No, Celes Que no No quiero saltar ¿Cómo evito que sal... No 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 Que no Que no quiero No Es un script No puedo evitarlo A que viene Zid corriendo Algo pasa No quiero saltar No What the fuck Pero bueno ¿Está viva? Dime que está viva No puede haber muerto así Ah, Dios, gracias Jolín, que horror ¿Qué es? Dios, lo he pasado mal, eh Jolín No, por favor Es que se suicida de forma muy bruta, tú Ah, lleva un Civilización, a lo mejor Ah, estuviste velando por mí ¿Por qué proteger a quien ha perdido la esperanza? No merezco esta suerte Te salvo, la paloma Esa bandana No puede ser Oye, pajarito ¿De dónde vienes? Vive aún la persona que curó tus heridas Por favor, dame alguna pista Está vivo Lo que está vivo ¿En serio? Nadie más Nadie más tiene pañuelos azul en el mundo Azules Pero Zid ha muerto, entonces ¿Está muerto? Está muerto, tío Tienes que abandonar esta isla En algún lugar Y tus amigos aguardarán tu regreso Al final de esas escaleras Al lado de la estufa Comienza tu camino Hacia la libertad Te quiere tu abuelito Tío, no Super sad esto Oye, y si vienes aquí Si vienes aquí directamente Sin... Sin darle el pescado Está vivo Eh, una balsa Espérate un momento ¿Se puede salvar a Zid? Pausa la grabación Espérate Haré que te sientas orgulloso De mí, abuelito Vale Resulta Que hay como un lore Mega ex... Hay como un megalore Absurdamente Externo De cómo salvar a Zid Hay que como... Como que Tienes que Hacer 80.000 mierdas O sea, coger solo los peces Que son rápidos Y no coger los peces Que tal, no sé qué Una... Una fumada Una parafernalia Que total lo único que hace es Que está vivo Y se queda aquí O sea, no se mueve nunca más Pero entonces no ocurre La escena del suicidio Y como la escena del suicidio Me parece más dura Más... Dura Más trágica Vamos a darle la... No sé si es canon salvar a Zid O no salvarlo Dependía de qué peces le dieses Y creo que tenías que Una vez ir y hablar con él Y no darle peces Pero bueno No pasa nada Vamos a suponer Que nuestro canon es Que Zid Ha fallecido Lo cual creo que nunca Hasta ahora había pasado En un Final Fantasy No me suena Ningún Zid muerto Pero bueno Zid ha muerto Y Zeles está... Está viva Y sí que hay pueblos ¿Este es el Imperio? ¿Esta es la... Esa torre de ahí? Albrook Ah, pues sí que... Joder, sí que hay gente Tanta esperanza Tanta hay gente ¿Has visto esa torre? Tan mal no estáis Kefka con el poder De la tría de Marcial Se ha convertido En un semidiós colérico Sentado en lo alto De su torre Ah, es perfecto Vale, vale De momento no me voy a llevar Nada de esto Jolín, realmente Es el fin del mundo El cataclismo Sí, o sea No sé Eso Podría haber cortado el vídeo Haber salvado la cita Pero... Da igual De hecho No sé De cierto modo Está mejor La parte del suicidio Se les mola más El día en que el mundo Quedó destruido Es como los procedentes De todas las partes Se concentraron en este continente Así que fue como se creó La torre de Kefka Tal y como están las cosas Lo último en lo que pienso Es hacer negocio Ah, gloriosos días De antaño Oh ¡Este! Ah, ¿este es este sitio? ¿En serio? No me ha caído No... No sé Vale Cualquier tiempo pasado Fue mejor Ya no hay nadie, ¿no? Hay una chica Coja Que le falta Le falta media pierna Bailando Una señora súper mayor Una anciana Anda Alguien te compra cosas, señor Aquí realmente Lo que es la... Lo que es la... La economía Tiene que estar tan mal Que todo tiene que ser carísimo ¿No? Me refiero Imagínate Las necesidades básicas La comida Después de que el mundo Caerá en la luce En ruinas Muchos monstruos ancestales Despertaron de su letargo Un baba Ojo letal Incluso los ocho dragones Legendarios Toma Es tú Está haciendo fuego ahí Eso no se puede hacer Todo está perdido El mundo nunca volverá A ser lo que era What? Si no obedeces A que es que a la luz Del juicio Te calcinará a ti Y a tu pueblo Y así no hay quien Se enfrente a él El brillo en tu mirada Me hace recordar Que vi en los ojos Del joven monje Que vino hace poco Tenéis la misma resolución Grabada en vuestras pupilas Un monje Y lo vamos a poner Pod de De yang Como siempre Ningún arma guay ¿No? Soy un erudito Del armamento clásico Hace mil años Existieron dos armas Llamadas artema Que fueron usadas En la guerra de los magi Una de ellas Fue una espada Cuya hoja estaba embuida En el poder de su portador La otra fue una bestia Nacida para generar El caos y la destrucción Sí Tengo la primera Y maté a la segunda No sé si la llevo equipada Llevo equipada artema Espera un momento Pues tenía Realmente la tengo A ver un momento Le he puesto Lo de poner Llevar dos manos Mira tengo aquí Este bar tema Que es mejor 380 88 Vale Le he puesto Llevar dos armas Porque fíjate Mira Mira El arma La espada artema ¿Has visto que guapa? Ahí La espada artema La conseguí Como por ahí O sea No estaba en ningún lugar Súper escondido Ni nada Vamos a mirar Busca a tus amigos dispersos Cupo No serás Es igual Déjalo Es que Un hombre que estaba buscando a alguien Me dio una descripción Con la que encajas Aquel hombre estaba de paso Dijo que su destino era el norte Tsen Si mal no recuerdo Vale Pues ahí está Necesito dormir 300 guiles Espera No necesito dormir No tengo una 21 guiles Tampoco Me falta ¿Sabes? De nuevo Como siempre La curiosidad que me da Es ¿Qué pasa si aquí no coges a Celes? O sea Toda esta parte del juego La puedes hacer sin Celes ¿No? O sea Tú no puedes Como te deja tantas veces Elegir qué personaje Y qué personaje no llevar Vio joletal Surcando los tiros Hace unos días No quiero ni pensar Que le pasara al pueblo desgaciado Cuya nave Se encontrará con ese engendro Nada Vale Ha dicho al norte ¿No? O sea Entiendo que es El Loc ¿No? El que está al norte Ah vale Si Bueno Si los monstruos Siguen Soltando guiles Nunca Poco se habla De la De valorización Del guil Vale Al norte Al norte hay pueblo ¿No? Vale Hacemos también El contraataque Me he puesto la misma Will que Loc Para que lo haga ella Lo mismo pero Hasta que encontremos a Loc Y entonces ya se lo vuelvo a poner a él A ver No estáis tan mega mal En realidad Tenéis Tenéis Hay al menos dos pueblos No está No está tan mal Me lo mató un golpe Oh oh Esto cuenta Ah vale No Cuenta como final del juego Si me echa del Si simplemente me lanza Veo que no Ten La ruta serpentina Ha dejado de ser un valle En el fondo del océano Emergió y ahora Los miembros del culto de Kefka Han levantado ahí una torre Es un lugar espeluznante El culto de Kefka Toma ya Eh ahí está la madre Esa era la madre Cuyo hijo Está Nani Jolín Es el rayo De la muerte Maldito Han disparado A este sitio Hola buenas Hola buenas Te curaré Pero salva al niño Que está atrapado Dentro de esta casa Ah si Ah vale bien Vale vale Ok 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 Hay un niño En esta casa Está Chico Niño Está No verás que hay muchos masitos Para esconderse La librería No What En uno de los muros Ha dicho esta casa No Ha dicho esta casa No ¿Dónde está? Te curaré Pero salva al niño Que está atrapado Dentro de esa casa Ah vale Es otro Vale Es otra casa Sin prisa Señora Eh sin prisa Eh sin prisa Ah ya vale Sé que casa es Eh Mi hijo está ahí dentro Por favor rescatale Te suplico Y eh Tú Sabin Celes Deja que te ayude Espera Si me muevo La casa entera Se vendrá abajo Antes hay que salvar Al niño En serio Estás sosteniendo la casa No podré soportar Todo este proceso Durante mucho rato Deprisa Seis minutos Seis minutos Siempre son como Seis minutos Así Bueno vamos a darnos Algo de ¿Por qué hay monstruos? Es cara Es cara Piones Me ha puesto condena Chicas Celes contraatacal Eh Ah espérate Es que no me he puesto El contraataque Pensaba que sí Niño Eh cosas Van a sanadora El niño es importante Pero también lo son las cosas Vara sagrada Ay no Quería Quería hacerle magia Y lo mato de un golpe Ah Vaya Hielo Electro No le ha hecho nada Espérate Voy a poner la La Persea Esta El niño paladín Por el Citron negro Vale Eter Yo no creo que haya tanta prisa En realidad Había un monstruo dentro Vale Esto es un problema Me hagas carabajos de estos Oh Perfecto Fantasmas Bueno Pues te comes tú la magia Pues listo ¿Qué hay? ¿No había nada adentro? Qué triste Niño No sé Aún iré mal de tiempo Ya verás Ahí Ah Has fallado Jolín Jolín La casa es enorme Sable sangriento Así me gusta Eh Ahí está Habíamos todo dentro Bueno Lo mismo Para acá Niño Tengo miedo No pasa nada Tranquilo Seguro que toda esta parte La puse a hacer con otro personaje Ahora que tengo que salir encima Uh Que a esto no le hace daño Tío Monstruo Skin la mágica Eso no valía para creo A menos rápido Jolín Que el tiempo pasa Mientras luchas Tío Es una mierda Y más contra estos Escarabajos No Tengo que quitarme el Héctor Hacer un ataque normal Pues así le contrat hago Un minuto No llego No llego No llego No llego Se derrumba No voy a poder Jolín Macho No Es que soy tontísimo No vale para nada No vale para nada Dar el Héctor Es que el tiempo El tiempo pasa el doble Pasa rápido Independientemente de tu De la velocidad del combate Tío Yo flipo con eso No llego Tío Justísimo Vámonos Ya era hora Me gusta lo bien que Calculáis todos los tiempos Como cuando el El pulpo ese estaba Ah Me costará un Cinco minutos Tirar el yunque Pues me costará Seis minutos Sostener esta casa Exactos además Sabin Estás vivo Y coleando Algo tan insignificante Como el fin del mundo No podrá conmigo Perdí toda esperanza Nunca pensé que volvería A ver nadie más con vida Pero estaba equivocada Tenemos que encontrar A los demás Y después Aplastaremos a Kefka Y devolveremos la paz Al mundo De nosotros depende Somos colegas Vale Por cierto Tú Cómo vas de Uah Tiene más mierda ¿No? Esta cosa Diagonal 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 Arriba Abajo Devuelve algo Detallado Esto me suena En realidad Pero bueno Seguiremos con el Con la de toda la vida ¿Qué te puedo poner? A lo mejor el ataque físico Y el de paladín ¿No? ¿No hay uno Que haga solo ataque? Y peor muñeca Vale Y te puedo poner Una mierda de estas No tienes ninguno Porque nunca te he puesto Vamos a ponerte El obligatorio Madwin Y ya A partir de ahí Vamos viendo Es que este Le dejé de usar Cuando empezaba A conseguir Spurs Al este Encontrarás La ruta serpentina Que ha emergido Del fondo del océano Más al este Está Mobliz De todos modos Creo que el pueblo No es más que una pila De brasa Hasta se ha padecido El rayo del juicio Se supone que el rayo del juicio Es lo que ha pasado En este pueblo No va a que se derrumbase La casa Gracias por salvar A mi hija Estoy en Mi hijo Estoy en deuda eterna Contigo Pero dame algo Que mal le he pasado Algo, no? Me han dicho Que un bostro Llamado Jumbaba Melodea por la aldea Acerca del pueblo De Mobliz Habrá que ir a ver A ese bicho ¿Sabes algún cotillo Que me puedas contar? Este me vendió Un esper A ver Me han dicho Que un bostro Llamado Jumbaba Melodea por el área Zenkana Al pueblo de Mobliz El pueblo de Mobliz No es el de abajo Por el área Cercana Vale Vamos a matar a un bostro Me vas a cobrar ahora Pero bueno He salvado al chaval Antes me has curado gratis No tendría que haber dormido Porque Me ha curado antes gratis Y no Y Sabina Ha aparecido Completamente recuperado Imagino Así que Pero bueno Si hacemos Hacemos amistad Vale Vamos a Yo estuve allí Presencié como Kefka Carbonizó el pueblo De Mobliz En el lejano este En su luz del juicio Todos los padres Murieron tratando De proteger a sus hijos Pero Mobliz Está en el este Entonces Tenía la impresión De que Kefka Estaba vigilándolos Y entonces va El pueblo Comienza a temblar Que miedo he pasado Recorre la ruta serpentina En dirección al norte Y llegarás al pueblo De Nikea Aún quedan barcos Que parten de allí Vale Entonces tenemos al este Mobliz Y al norte En Nikea Me interesa más Lo del monstruo De Mobliz Algo que me pueda llevar Garra ponzoñosa Una garra ponzoñosa A ver Porque no puede llevar Dos garras Pensaba que podía Ah A ver Un momento El equipo de Celes Si es mejor No Es mejor Y esto por el Artema Así Celes Hace bastante Hará bastante daño Seguramente Vale A ver Entonces Supongo que puedes ir A varios sitios Nada te obliga A donde ir Lo de abajo No es Mobliz ¿No? Ahí Mierda Se va Cero Ah Por el sangriento No se cuenta Torre Imagino Tampoco ¿Por qué cero? No, no entiendo No Esto es Mobliz Entonces La rupa Transalpentina Parece Espera un momento Me acuerdo Me ha quitado un huevo Con el croak ese Para vosotros Porque quita cero El sable El sable de sangre A lo mejor es que A lo mejor es lo contrario El sable hace daño Cuando el portador Tiene poca vida Espera un momento Espada que absorbe Y traía sus víctimas Ah A lo mejor Como el Como esta cel Es completamente curada No funciona Vas a probarlo Si 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 daño A cel Esto no es El mobliz Está el este La ruta serpentina Es esto Esto es la Es que me gustaría Que se dañase Para poder ver Si Si el sable Hace algo Porque a la misma Hace cero Yo entiendo eso Que hace cero Porque recupera cero Aquí va a haber Siervos de Kefka Ah no Ah vale Vale Tenemos al este Y al norte Vamos al este Mira Mira Si Si Se recupera Todo lo que No está mal En realidad Porque Siempre vas a hacer Un daño O sea Ahora mismo He curado Lo mismo Que recibo De daño Así que Celes Siempre va A curar A estar Bastante bien Curada Si lo hacemos De daño Va a estar Bastante bien Para lock Esto Celes No Porque Celes La tengo De curativa Ante comillas Pero Que bicho Va feo Y eso está Bien Porque así Le da tema Sin parar El máximo Daño Pues como Estará Curada No está Mal En realidad Si No Voy a hacer Combinaciones De 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 gemas De estas Más Guays Pero bueno De momento Está bien Ahora ha quitado Cero O sea Ha recuperado Ha recuperado Cero Parece algo así Tan Random Que no sé Yo En realidad No me convence Mucho Esa espada La ha curado La espada La ha curado Así que me he curado Yo Rarillo Ya veremos Ya veremos Este no es el Bicho El monstruo Tenía como nombre Va a empezar Esto es Mobius Mobliz Bueno Mobliz Mobius Mobliz Sí Perro Perrazos No son tan fieros La verdad Joder Miel Pueblo Este está Estos Lo que siempre Hay un elixir Hola Buenas Perdón No queremos Asustar No está Nuestra intención Ejercer daño Hola Guantanillo Vais a tener que Pelear si queréis Seguir adelante Y os avisamos De que no se os da Mal Alto ahí Hey Terra Terra Mamá Estas personas Son amigos tuyos Estoy tan contenta De volveros a ver Que alivio Se os ve muy bien Celes casi se suicida Terra Ven con nosotros Si no retamos juntos A Kefka El mundo está perdido Lo sé Pero Oh Se ha ido Estos niños Son todo lo que le queda Va a decir algo así No puedo hablar con ellos Así Duante y Katarín Tienen más Caladín Tienen más años Que los demás Por eso Terra No está más De ellos Son nuestros hermanos mayores Estos dos parecen Los sensatos Esta es nuestra aldea No puedes entrar aquí Como pelear por su casa Terra es el agua Que riega la flor marchita De nuestros corazones Qué poético Con ella aquí Todos nos sentimos mejor ¿Qué pasa aquí? Esta cueva no era Esta cueva me suena un montón Solo tienes una cama Terra Menuda patriarca ¿No? Patriarca Yo No puedo seguir luchando El mismo día En que los cimientos del mundo cedieron Kefka calcinó este poblado Su luz del juicio Arrebató las vidas De todos los padres Que se lanzaron a proteger A sus hijos del ataque Están apuntándolos Los niños Toma Es crudo este juego Más que el 4 Más que el 5 Mamá Papá Bastante crudo en realidad Estos niños fueron los únicos supervivientes Se pagaron a mí en el instante en que llegué Me necesitan No te lleves a Terra Duen Por favor Perdonadle Lo que pasa es que Sin Terra Perdemos el lazo Que nos mantiene unidos No sé por qué Soy tan necesaria Para estos niños Tampoco es que Tenga motivos Que me obliguen a protegerlos Pero algo en mi interior Un sentimiento extraño Me empuja a actuar así Y me hizo perder Las fuerzas para luchar Me siento Como si estuviera a punto De hacer un descubrimiento Muy importante Es Difícil de explicar Yo diría que Cuanto más busco la respuesta Menos fuerza siento para luchar Me siento como si Ah, ya ¿En serio? Un poco brusco, ¿no? Junín ¿Nos vamos allá? Ha sido algo súper brusco esto, ¿eh? Pon algo en chaval este O sea, sea para la música Como de pronto, ¿no? Jorín Qué mal, ¿no? No puedo ir Ah, me tenía que ir Tío, a lo mejor se ha bugueado Me aterra, dale Socorro Un baba Ah, mira, ahí está el bicho Yo buscándolo Jorín A ver qué es un baba, tú Un baba El monstruo El monstruo arcaico Que tras el cataclismo Escapó de su prisión abismal Lo que muchos saben, tú De bicho ese Tengo que proteger a los niños Toma un baba Que reviento, chaval Ah, que no tengo Nada equipado Me puedo equipar cosas ¿Qué me queda? Si es que no me queda nada Me imagino que el Bueno, el lanza de Petro Es el mejor arma ¿No? Escude a uno Por ejemplo Te reviento, chaval Mira eso Te biotizo ¡Ah! Me va a ganar Me tiene que ganar Es una de esas peleas Que tengo que perder Pues espero que sí Porque no he guardado Desde hace un montón Mil espinas Me tiene que ganar ¿O no? Me quito como mil de daño No sé si me tiene que ganar No sé No puedo ganarle, ¿no? No, no lo puedo ganar Espero que no me mate La verdad Me haría bastante poco feliz O sea, espero no tenga Que repetir todo esto Vale Un baba Terra despierta Que viene Espera, la otra ¿No te vamos a poder o qué? ¡Ja! Tú sí que funcionas ¡Ja! ¡Ah! Me he equivocado Duele que te digan Lo de que ha expulsado más Como era la Espera, espera, espera Tengo el papel al lado Espera, espera, espera ¿Qué hace la técnica buena? ¡Ja! 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 ¡Ahí! Esa era la buena ¡Toma! Te ha doliado, ¿eh? Puga Dos mil Como estos Se cura un montón Celes, ¿eh? Solo con la Con la mierda esta ¡Huida! ¡Ay, se ha ido! ¡Qué amberrazo! El malvado Un baba Se ha ido Tan mal No sería tan poderoso Si se ha alargado Un momento Que me guarde esta fotito Que mola bastante Ahí Supongo que le he perdido La fuerza Que hace falta Para continuar Con la lucha Mamá ¿Te encuentras bien? Ahora Me quedo Ahora mismo Sería un estorbo Y los niños Me necesitan Pero Terra Lo mejor Será dejar pasar Algo de tiempo Necesito averiguar Qué cambios Se están produciendo Dentro de mí ¿En serio? ¿Y ya volveremos O qué? Están como mal Gracias por espantar Un baba Se le cayó Esto que he llevado Todo en el collar Toma La magicita Fenril Toma ya Esta es nuestra aldea Vale Ok Boomer Soy mayor que ellos ¿No? Si aman Mamá A terra Vamos a mirar La magicita A ver Me he dejado Uno Fenrir Teleportar Exilio Paro Creo Una imagen Ficticia Algo más En el pueblo Solo hemos visto Esa casa A ver si Algo más Este tendría que ser La casa de alguien En algún momento Pero Nada de nada No podemos ir a darle Una paliza A un baba Que lo reviento Pero Pero Sin pensar Accesorios No sé yo Ah Vale Vale Bien No pasa nada Que curioso Maldito Un baba Aquí no se puede Entrar Muy sospechoso Este perro Porque no habéis Atacado Cuando estaba Un baba Vale Pues si Terra No nos sigue Vámonos A otro sitio Boom Ah Me he vuelto A equivocar Nos Nos tenemos Que acordar De que Terra Está aquí No me la puedo Olvidar Supongo A lo mejor Si pero No quiero A las plantas Esas el fuego No les afectaba Mal No Si no les quitaba Mucho En general Son rarillas No sé Habrá que volver A matar A un baba Seguro Ya verás Terra A lo mejor Terra Por su propio Tal Mata a un baba Oh Me ha convertido En capa Que desastre No sé si ninguno De nosotros Tiene la magia Capa No es algo En lo que piense Muy What Lo ha curado Deja de curarlo Sabin Por favor Tengo la magia Capa Por un casual No No es que No vale para Atacar Oh Me ha vuelto A capa A mi también ¿Cuándo? Capa Que pasa Que pasa Que o sea No Puedo atacar Pero no puedo Hacer magia A este A este Si que hace daño El sable Aunque esté herido Se está curando Más de lo que yo Le hago de daño Bueno Un poco Esa Tengo forma De quitarme El estado ¡Ay! Que cosa más fea Por dios Tengo algo Para quitarme El estado Capa Caos Zombi Capa Cereza verde O pa ti Pa ti Epa Ese bloqueo Tan guapo Ah No he llegado Si le hacía Ya me he podido Olvidar De De hacerle La siguiente Pero bueno No pasa nada Ahora lo hago Espera Primero a este Que me lo lían Moríte Atacar Atacarle a Celes Cobardes Tu pedido Se ha enviado Ah vale Es verdad Yo había pedido Un paquete Pero no para hoy Evidentemente Hoy es domingo Día del señor Aunque Cuando fue que me trajeron Hubo un día Que no Un sábado por la tarde O fue un domingo No sé Hubo un día Que no tendrían Que me trajeron Un paquete Y me trajeron Pues están loquísimos Bueno explotan Que es distinto Pero bueno A ver Donde está Se entrega el lunes No Mañana Si Si Mañana Ya verás Como llegará Cuando no Cuando no estoy Pues que mañana No estoy Toda la mañana Pero bueno Vamos a dejar De hablar De mi paquete De Amazon Vamos a seguir Hablando De De este juego Que estamos viviendo Esta triste historia Que ha empezado Con dos muertes Y Terra Ahora no puede Luchar Sabina ha salvado Una familia Pero podría haber Salido mal Desde luego Es crudísimo El juego Bueno Tenemos un Un pueblo aquí Otro más para allá A partir Es que Constantemente Me estoy preguntando Ahora por ejemplo He estado con Terra Y no puede luchar Pero si hubiese O sea Si hubiese hecho otra cosa Terra ahora estaría conmigo A lo mejor La podía salvar Es que no sé Siempre estoy Todo el rato Dudando De Oh Mega torre Pero no se puede llegar ahí Esta no es la torre de Kefka ¿No? La torre de Kefka Era la que vimos Antes destruida O es esa O sea Como si ahí no puede llegar Así que Realmente Le voy a poner El contraataque A la espada Que te cura A partir de ahora Es obligatorio Porque Joder No te dañan Los ataques No solo no te dañan Si además tienes Un ataque gratis Se vuelve inmortal Ay Venga Uy Que bicho Ah bueno Ya nos habíamos pegado Contra algo parecido A esto Que me costó entenderlo Hasta que dije Ah Si es un bicho Se vi enterrado Toma Ay es verdad Que estos no Este si le hago cura más Le haré daño Oye no muere Ah vale Se ha muerto del asco Perfecto Jolín cuánta vida tenía ¿No? Me he quitado un montón de daño Por mi propia Mi propia espada Pero bueno Pueblo ¿Está aquí Loc En Ikea Uy perdón Es una ventana de Nike E Ikea Oye tú no serás Estabas con los replicantes ¿Verdad? Yo también Pensé que era el único con vida No sé si puedo ser de ayuda Pero hay una cosa Que estoy seguro Que te interesaría saber Por lo visto Cuatro espas Escaparon De los laboratorios MyTech Poco antes de que llegases aquí No sé si sabes Aún seguirán con vida Pero estoy convencido De que si los encuentras Te prestarán su ayuda Oh Vale Oh vaya Me lo vas a volver a contar Perdón Cuatro espas Vale Cuatro espas Escaparon De los laboratorios MyTech Había habido una pausa Entre mensaje y mensaje Así que no es un mensaje Pregenerado Significa que podría haber tenido Más espas Maldita sea Siempre me estoy dejando cosas Maldito juego Que quiere que me lo pase Varias veces No puedo pasarte Varias veces No puedo pasarte Varias veces No tengo Tiempo O sea Hay infinitos juegos Tío Ajá No me cuenten lo mismo Hay infinitos juegos Es que Para ser un juego Más de una vez Teniendo tantos En la lista pendiente Es imposible Entonces todo lo que te dejas Lo miro en YouTube Por encima En plan Eso Ya coleccioné Lo de El concepto de llegar A un juego al 100% Ya Es que ni me lo planteo Ya para mí Es inhumano eso Después del cataclismo Después del cataclismo Me desperté en medio Del castillo de Doma Trastele los ojos de nuevo Una horda de monstruos Me persigue en sueños Me da cosa solo recordarlo A ver Nada interesante Nada interesante Nada interesante Nada interesante Artífice Estas armas me suenan ya He oído que el castillo de Figaro Tuvo problemas viajando Bajo el desierto Y quedó encallado Vaya Vale Esto no interesa Voy a darme alguno de estos Manto de diamante Teto con varios diamantes En super superficie A solo el daño Elemento tierra Fortaleza exportador Llevo un diamante Que cuesta A ver Va a colar Dos mantos de diamante Joder Carísimo esto Un yelmo de diamante Un escudo de diamante Y un equipo de gaya No ¿Por qué un ¿What? ¿Por qué un cuchillo? ¿What? Eh Esto aquí Eso ahí Vale Vale Ya está Chaval No te puedo hablar Tú Jolín Que rápido El camión Por el que ha venido Estuvo en el fondo del océano Ya lo sé Me lo han dicho varias veces El desbordado De Figaro El sur Se ha apañado Para seguir en activo Ah sí Fíjate ¿Qué? Te sorprende Un pequeñejo Como Juro Regente Me atienda Compra muchas cosas Para que Negocio No que caiga Conjura Corace de escudo Si el portador Está muy grave Si el portador Está muy grave A ver Estaría como súper bien Un este que conjura Corace de escudo De base Pero Que esté grave Me da igual Un Pubo El líder de los ladrones Gerard Gerardo Es que Lleva hace poco Fairy Tail Gerardo Ha intentado camilarme La verdad es que Bastante guapo Perdimos a nuestro Anterior jefe Aquel día Se convirtió En comida de gusano Conocimos a Gerardo Aquí Él es nuestro Nuevo cabecilla El jefe Quiere que nos Entremos en el castillo Para recuperar Nuestro botín Que confiscara En un almacén Vamos a entrar Al castillo Es de una cueva Que nadie más conoce Una cueva para entrar Al castillo Por pura chamba Cuando el castillo Se atuvo Las mazmorras Estaban pegadas Al madriquero Un gusano de arena Se abrió una grieta En la pared Por la que salimos Sigamos a superficie Siguiendo al gusano Por los túneles Ya va siendo Hora de ponerse en marcha Que se va Vamos para allá Pero el tirón No hemos encontrado Alok El barco No lo ha fletado Una banda De las llamadas Los lados Escarlata ¿Qué haces aquí? Fuera Que te vayas Lo mismo Está aquí Gerardo Gerardo Que yo me quiero ir Con vosotros Me quiero como colar Súper un barro No puedo Tocarlo a lo mejor Con el líder No está aquí Me da miedo Irme Y que se vayan Los del barco Tiene que estar Por aquí En algún lado Hay que buscar Un pirata He visto que el castillo He fijado Todo así Es lo mismo Oh ¿Es este? ¿Qué mosca te ha picado? ¿Eres Edgar? Oh ¿Está loco? Es verdad Es él ¿Edgar? No sé No sé de qué me hablas Me llevo esto también Chico Mira Ando bastante ocupado Dentro de poco Nos vamos a Figaro En el transbordador Y he de prepararme Deja de hacer el tonto ¿Vale Edgar? ¿No te habrás dado Un golpe en la cabeza? Mira Me duele en el alma No poder ayudar A una señorita tan bella Porque sabe Y no hice nada Bueno Porque el juego Bueno No sé Podría reconocer Que estás ahí ¿No? Pero soy Gerardo Desde el día Que mi santa madre Me trajo a este mundo Solo conozco A una persona Que ligaría Hasta con quien Quiere quitarse de encima ¡Oh! Mostrad cortesía De a mis helas Como tú En práctica habitual En el mundo entero Xami No tiene nada que decir Eso de su hermano Sabéis mejor que nadie Como entrar en el castillo Figaro ¿No? Y ya te digo Entonces Ir tirando Volveré a ponerme Al mando Una vez allí Cuélate ¡Ojo! Qué fácil En meterse En los barcos Tampoco estaba Tan en la absurda Mierda El mundo Yo que sé Todos se tiraron De los acantilados Por desesperación Hombre Yo que sé Tenéis una balsa O sea Podéis venir aquí Vivir una vida De mierda Con un mar rojo Y Un semidios Enloquecido Lanzando rayos A pueblos Por diversión Pero oye Menos da una piedra ¿No? ¡Qué bien te escondes! Celes No te está viendo nadie Anikea Eh Lo mismo Me dice Los dos lo mismo Me puedo ir con ellos O sea Llevanme a Anikea Y pasan De los piratas estos El jefe de aquella banda De ladrones Está en la posada En el segundo piso Vale Gracias por decírmelo No hace mucho Mientras Tame Capaz Una enorme sombra Moverse por el fondo Marino Es el golem de hierro Muy bien Un huevo Tú lo de siempre Destallaje Como no Esta no es la posada ¿No? Esta es la Ah no Si Si que se es aquí Vale Oh Hola Buenas tardes Aguantad Ya voy en vuestro rescate Oye ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Qué es Edgar? Reconócelo O sea No solo está loco Simplemente está fingiendo Jefe Todo listo Vámonos Os dedo con la persona Equivocada Cielo Se siente O sea Es él porque Quiere ir a Figaro Era su castillo Quiere ir a su castillo A salvar a quien sea Aquella chiquilla Dejó de pasarse por aquí Es el fatídico Digan que la tierra Quedó hecho a pedazos Qué chiquilla El castillo de Figaro Está atascado En el bajo del desierto Sin aire que respirar Quizás sus habitantes Hayan Oh Vale Y ahora ladrones ¿Cuándo van a darme un descanso? Bah El castillo de Figaro Desapareció del mapa El día que el mundo Quedó descuartizado Tengo el sonido un poco alto Puede ser que tenga el sonido un poco alto Pero ya es un poco tarde Porque voy a dejar de guardia ¿Dónde ha ido Edgar? Gerardo Sigue a Gerardo 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 Lo vemos Gerardo Ya es oro Por la gracia de Chaval ¿Dónde ha ido el pirata? Oh ¿Qué hacéis? Deprimirse no se veía nada Tenemos que empezar a construir Nuestras ciudades Esta casa me suena mucho Yo aquí he estado No sé en qué contexto Yo aquí he estado Aunque quiera volver En la aldea natal No me queda nada Yo estaba en esta casa ¿Qué hay aquí arriba? Ahora que pensábamos Que sin el imperio Podríamos descansar De una vez por todas Vaya parece Kezka Vaya peste Que hace siempre En esta habitación ¿De dónde vendrá? Ya no aguanto más Este tufa Además con esta corriente Voy a pillar un catar Ah vale Corriente era porque Aquí había un agujero ¿No? Sí Tú fues porque Abajo hay un muerto ¿Cómo va esto? Estaría bien ¿no? Aquí no encontramos Como un cofre Y aparece un bicho Y dijo Este tesoro es mío Y se lo llevo Oh Va a haber algo aquí Espérate Vamos a guardar Ahí Uh Esto me suena a un huevo Tío Esto me suena Aquí he estado ya Joder Menudo laberinto Tú Ah No Más adiós Aquí he estado Parece que sí Porque no hay objetos Pero no sé Qué sitio más raro Algo llega a haber Aquí Ay la chica hace magia Espera Ahora se la quito A lo mejor Todo esto ya lo he hecho Estoy haciendo el imbécil Pero no sé Sí porque los enemigos Son de nivel De aquí Entonces Está en nivel bajísimo Entonces a lo mejor Simplemente esto ya lo hice No hay nada más Aquí abajo Ahí hay una zona Por aquí no sé si viene Un soldado Hola Buenas Señor ¿Qué hace usted aquí abajo? ¿Haciendo qué? Pobre señor No le hemos podido preguntar Nada Uh Parece que no lo hice todo Esto O sea Esta parte Así que es Cero de sonar Eso 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 Huye B2 Y de pronto Es un Castillo Del infierno What the fuck Ah cinta Ah una cinta Las cintas son buenas ¿No? ¿Dónde Porrones estoy? Eter turbo Nada Parece que pueda Bajar más Pero ya no me fío De nada Algo más Tiene que haber aquí Antes de encontrar A Gerardo Veremos Qué leches hay Aquí Oja Hay un Espero Algo Puede ser Jolín Qué pesados ¿Me se bloqueó? ¿Qué espada Tengo que sea así? ¿El sangriento? ¿El sangre sangriento Es así? Pendiente Sí Son como objetos De De nivel bajo Aquí tendría que haber venido Nivel bajo A lo mejor hay Seguramente un Un esper De los que me he dejado A ver si lo encuentro Al menos Tío Ya es una hora Lo voy a dejar ya Pero Quiero encontrar esto Al menos Ah Sí Llegas hasta un punto muerto No puedo ir arriba Izquierda Derecha No puedo ir a ningún lado A ver No No hay nada Por ese pasillo Parece O sea Evidentemente Hay algo Pero no sé llegar Hay que pesados Los perros Tú No le va a dar al otro Ahora no me cura La La mierda esa What Eh Muchas vidas se perderán Por el camino Y otras florecerán Contribuirá a esto único Hay que repobrar el planeta Unas cosas que dice Estaban Follando Todo este Todo este Parafernalia Para encontrar una pareja Metiéndose mano Ajá Y nada más No Algo tiene que haber aquí Tío No me creo Que todo esto Sea para esta mierda Si ni siquiera Casa de Duncan Mejor No sabías Mi marido sigue vivo Y en buena forma Está enteando Al norte de Nars Ah Esto es esto Pero no se puede ir De aquí A ningún lado Oh dios No entiendo nada Pero en cómo se encontraba Un B2 O sea Había una especie de Zona Secreta Me cago en la puta Porque tiene que ser Tan raro Este sitio Videojuego Cuéntame tus secretos En este poco oscuro Mi alma Solo yo consuelo En saber que mi nieto Ha sobrevivido Mi abuela Era el mellordomo En la familia Más rica De la ciudad Cuántos secretos Ocultos A mis dedos De jugador La mayor maldición De jugar videojuegos Es saber que te estás Dejando cosas Al menos para mí ¿Qué es esto del suelo? Leña Que me mareo Perfecto Parecen como cultivos ¡Ey! Un Magic Cacharro ¿Por qué no me puedo subir esto? Nada, ¿no? ¡Oh! Espada que le va El poder mágico Eh, pues bien Un artífice Para hacerle Sí, voy a quitar El sal de sangre Dentro de este Que Ah, está bien Pero es que Tampoco parece Ser efectivo El 100% de las veces Y con el otro Estará bien No lo he puesto Ah, no No lo he puesto Escudo de amante Evidentemente no Porque lleva dos espadas Vale, ya está Ah Este pueblo sigue Guardando mil misterios Seguro que hay cosas Hay cosas en ese Bajo de SP2 Hay algo más seguro Pero no he encontrado La puerta Pero bueno Ya hay que seguir a llegar Así que Lo vamos a dejar aquí Creo yo Próximamente más ¡Hala! Lo voy a dejar aquí Voy a salirme Bueno, voy a salirme del pueblo No voy a hacer que se inicie Ninguna secuencia Ah, si tuviese tiempo Tío Fuera de cámaras Bajaría SP2 A lo mejor miro lo que hay En YouTube Y ya está Ya lo veremos No me molesta Mirar A ver si hay algo ¿Por dónde, coño, se sale del pueblo? Ay, va Dios Ah, por aquí, ¿no? Vale Ha ido al desierto, imagino Pero bueno, dejamos aquí ¡Hala! Un saludo hasta la próxima ¡Adiós!